Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola, soy Sebastián Cardona Sierra, director de Arqueolombia, la primera serie de televisión sobre arqueología colombiana. También soy graduado de aquí, del Politécnico Gran Colombiano, y los invito a conocer esta gran historia porque es la primera serie que se hace de este tipo y sobre esta ciencia en el país. Bueno, Arqueolombia es la manifestación de un sueño que tuve a los cinco años cuando, viendo estos documentales que salían en History Channel, en Discovery Channel, sobre arqueología de otros países, me enamoré de esta ciencia y siempre me pregunté, oye, ¿por qué siempre vemos cosas sobre los egipcios? Siempre vemos relatos sobre los aztecas, los mayas, sobre los camboyanos con Ancorehuac, y nunca había algo sobre Colombia. Entonces, a partir de allí nació esa inquietud que fue transformándose en un proyecto de vida y que desemboca hoy en Arqueolombia, la primera serie de televisión sobre arqueología colombiana. ¿En qué consiste esta serie? Es una serie de cuatro episodios en la que los colombianos y los latinoamericanos se podrán conectar con las raíces de lo que es la ancestralidad de nuestro país, en nuestro territorio. Bueno, Arqueolombia es una inspiración que viene de hace mucho tiempo. Fui alguna vez al Parque Arqueológico de Facatativá y descubrí estas pinturas rupestres que estaban allí. Y pues de niños se me hacía muy extraño ver esas pinturas por todo el parque. Entonces le pregunté a mi madre, ¿de dónde venían? ¿Quién había hecho eso? Yo creía que la habían hecho niños por el mismo trazado de las pinturas. Y ella me dijo las personas que vivieron aquí hace miles de años. Para mí esa respuesta fue un detonante porque me permitió entender que no estamos en este plano existencial nosotros y éramos como que estamos en esa temporalidad habitándola nosotros, sino que hay gente que habitó mucho antes que nosotros. Entonces a partir de allí pues nació esa curiosidad por entender esa profundidad ancestral de quiénes somos y entender un poco por qué estamos como estamos y por qué vamos hacia dónde vamos. Bueno, mi formación profesional en el Politécnico Gran Colombiano aportó hacia la realización de este tipo de proyectos en el sentido en que pues primero aquí aprendí como las herramientas básicas del manejo de los audiovisuales, pero más allá de eso es la presentación de los proyectos. Hay una curiosidad y es que yo dentro de la institución no dirigí ningún proyecto, no dirigí ningún cortometraje, ni ninguno de los proyectos pues del aula de clases, pero inmediatamente salí al mundo laboral, empecé a dirigir. Y yo creo que esto se debe como a una constancia que empecé a trabajar en mi vida pues como para fortalecer este tipo de proyectos, entenderlos un poco más a profundidad, entender yo qué quería transmitir realmente con cada uno de ellos. Entonces en el Politécnico Gran Colombiano pues realmente pues sí adquirí estas herramientas para hacer este tipo de presentación de proyectos y entender que nunca hay que rendirse con lo que uno quiere hacer, siempre hay que ser constante con los sueños que uno tiene para poderlos llevar a cabo. Bueno, un consejo que yo le daría a las nuevas generaciones de graduados del Poli es que se preparen bastante, que fortalezcan sus proyectos muy bien, como tener esa concepción del trabajo en equipo, de integrar ideas sólidas que aporten al país, que aporten a narración y a construcciones sobre lo que somos como colombianos y que se atrevan a soñar en grande, que no todo es tan difícil como muchas veces las barreras mentales no lo proponen. Hay cosas que se pueden lograr con constancia, con disciplina, con trabajo, pero sobre todo soñando en grande y teniendo como la voluntad y esa energía para permitir cumplir estos sueños. Bueno, aparte de dirigir Arqueolombia, dirijo Congreso y Sociedad, el programa institucional del Congreso de la República, de la Secretaría General del Senado y estoy trabajando en otros proyectos que tienen que ver con exploración, que tienen que ver con expediciones, que tienen que ver con el rescate de lo ancestral, que tienen que ver con la apropiación social del patrimonio arqueológico y bueno, pues los invito también a seguirme en mis redes sociales personales para descubrir más sobre estos proyectos que estoy trabajando, en Instagram como Arqueosebas y en Facebook como Sebastián Cardona Sierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!